La Subsecretaría de Desarrollo Artesanal abrió ya su convocatoria para los talleres de sensibilización dirigidos a niños y adultos cuya finalidad es que los participantes tengan un acercamiento a los procesos de producción con el trabajo propio y con esto, dignificar la labor del artesano. Vamos a tener el curso de verano artesanal a partir del 6 al 16 de agosto en nuestras tres sedes, Casa Grande, en Tacualeche, Centro Platero y en las nuevas instalaciones de la Subsecretaría, Doctor Hierro 508A, a partir de niños de 8 años hasta adultos de 99 años, están todos cordialmente invitados, hay que traer una copia de la CUR, una fotografía infantil y pagar las cuotas de recuperación. Sensibilizar a la población para que conozcan el mundo artesanal, con esto queremos que la gente valore, dignifique, en los jóvenes y niños tener un sentido de pertenencia que mucha falta nos hace y que sobre todo aprendamos a no regatear al conocer las técnicas de nuestros artesanos. Los costos de recuperación para estos talleres serán de 100 pesos para los cursos en oficinas centrales y de 50 pesos en Tacualeche, cuota que se destinará a la compra de materiales. Vamos a tener el apoyo de un grupo de scouts donde mezclamos la artesanía con algunas actividades de activación propias que los scouts son expertos, entonces vamos a hacer una mezcla ahora sí que de actividades van a ser de 10 a 1 de la tarde a partir del 6 al 16 de agosto. Las inscripciones ya están, pueden pasar a las oficinas en cada una de las sedes a inscribirse. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva. ¡Gracias por ver el video!